En mi corazón Lindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su ser saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un camón Deseo insaciable Lindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su ser saciará Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo yo seré Jesús Quiero más de tu Espíritu Le doy a ti, mi Dios Lindo a ti, mi Dios Con aceite de tu Espíritu Lindo a ti, mi Dios Te rogaré Aleluyo Hasta que el mundo te haga a ti, mi Dios Quiero más de tu aceite de precio Tumtelas, tumtelas, tumtelas de tu Espíritu Me rogaré Aleluyo Hasta que el mundo te haga a ti, mi Señor Quiero más de tu aceite de precio Tumtelas, tumtelas de tu Espíritu Me rogaré Aleluyo Hasta que el mundo te haga a ti su Señor Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Tú me das, tú me das de tu Espíritu Te lo caré a mi mundo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Tú me das, tú me das, tú me das de tu Espíritu Te lo caré a mi mundo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Tú me das, tú me das de tu Espíritu Te lo caré a mi mundo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Tu testigo ser de Jesús Llena hoy mil lámparas de Dios Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Levanta tus manos y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mil lámparas Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Decláralo, dile Llena hoy mil lámparas Con aceite fresco Yo iré Un testigo yo soy Otra vez dile Llena hoy mil lámparas Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Un testigo yo soy de Jesús Un testigo, shoots y después volumen par a 패 au Un testigo yo soy de Jesús Con aceite de tu Espíritu Há homens, treco y bajo